Por un momento en tu presencia Ah, por un instante de tu voz Por un deseo de tu gloria Ah, por un minuto nada más Y todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Y tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Que desespera Que desespera